Sea bendecido en nombre de Jesús. Buenas tardes, amigos. Sea la gloria para Dios. Queremos traer un mensaje en esta tarde de bendición para las vidas que escuchen. La palabra se va a encontrar en el capítulo 8 del libro de San Juan. Y vamos a leer a partir del verso 31. Sea la gloria para Dios. Dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Gracias, padre, por esta palabra que nos ha dado en este día. Hoy pensamos hablar de un secreto del espiritismo. Hay muchas vidas que en estos tiempos pues están todavía llamando a los muertos, llamando a los espíritus y llamando a los espíritus. Y el diablo pues claro está, se da, se da la gloria de esto. Pues precisamente de que el pueblo, sabiendo que nosotros somos un espíritu, todos los hombres somos un espíritu. Y debemos de saber que Dios ha establecido leyes que violarla es pecado. La violación de estas leyes pues permite que los demonios entren al cuerpo del hombre y lo esclavicen y lo obliguen a seguir haciendo lo que ellos quieran. De eso está llena la humanidad. Los demonios hacen que los hombres ignoren las leyes. ¿Para qué? Ofreciéndole cosas, ofreciéndole salud, ofreciéndole poder, ofreciéndole dinero. Todo el mundo sabemos que Jesucristo cuando fue a llevar al desierto para ser tentado, el diablo dragón trató de ofrecerle riquezas, de ofrecerle poderes y sencillamente él le contestó con la palabra. Pues entonces ese mismo método lo ha venido usando y lo sigue usando. Entonces yo quiero hablar en este día del secreto del espíritu. Vamos a hablar ciertas cosas que es necesario que la persona lo conozca y sepa. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Levítico. Pero antes quiero decirle, por ejemplo, eso que nosotros leímos. Ellos le contestaron a Jesús. Jesús, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué, dices tú, seréis libres? La realidad es una. El hombre que desconoce las leyes que Dios ha establecido, pues ignora que sí, efectivamente, hay leyes y hay demonios que cuando la persona viola esas leyes, aun cuando no las conozca, cuando las ignore, sencillamente le da la oportunidad al diablo a que entre en el cuerpo de una persona, un espíritu. Luego, pues ellos son los que se encargan de seguir viviendo, ya que ellos no tienen un cuerpo. Ellos fueron botados de los cielos y Satanás quiso ser ese dios ahí arriba y pues Dios lo echó. Y el arcángel Miguel, pues, tuvo que luchar con él porque parece que no quería irse a la gloria para Dios. Entonces, pues vengo a hacerle algunas aclaraciones. ¿Por qué razón? Porque para hablar del espiritismo tenemos que ir a la escritura. Ahora bien, el diablo ha logrado que las personas, como un alivio a su amor, a su entendimiento, él los ha hecho creer que después que una persona muere, podemos hacerle misas, podemos hacerle, ponerle flores y al mismo tiempo tener comunicación con los espíritus. Imagínese usted que un pariente se muere y que la persona pueda hablar con ellos, aparentemente es algo maravilloso. Y ese es un engaño de lo que el diablo, pues, gana adicto. Porque todas las personas que van a las misas, ya sea en la iglesia de los muñecos o en casa del espiritista, sencillamente están participando en un tipo de idolatría. Y mire lo que dicen las escrituras, por ejemplo, en el libro de Levítico. Vamos a ir a Levítico capítulo 20. Y entonces en el libro capítulo 20 dice Levítico, en el verso 26 y 27. Dice, habéis pues de serme santo porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea que Dios está salvando hombres que el diablo los tiene condenados ya para ir al infierno si no vinieran al conocimiento de la verdad del único que pudo hacer el sacrificio único para que el hombre fuera salvo, precisamente de qué? De esos espíritus que han entrado en su cuerpo, los cuales los conducirían a la muerte eterna si la muerte física los sorprendiera en ese tipo de creencias en contra de las leyes que Dios ha establecido. Dice aquí, el verso 27 dice Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Esto merece una explicación sencilla, pero cierta. Tengo aquí que las personas dicen bueno, pero yo conozco muchos espiritistas. Mucha gente que de toda la vida han estado pasando al Congo José y al Congo Francisco y a Matomasa. Esa gente que ellos se ponen unos nombres de esos extraños. Pero sencillamente son demónicos. ¿Por qué? Porque la persona tiene una vida eterna que Dios le ha dado si recibe a Jesús de Nazareno. Te estoy hablando de una vida eterna con un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo celestial. Un cuerpo que la candela no lo quema. Un cuerpo que el agua no lo nega, no lo llena, no lo ahoga. Estamos hablando de un cuerpo que puede atravesar una pared y al mismo tiempo puede sentarse y puede ser tocado como lo hizo Cristo. Dice Juan que estando la puerta cerrada, Jesús se presentó frente a ellos y le dijo a Tomás que no había creído. Mira, mete tu dedo. Mira mi llaga. Mete tu dedo en mi costado. Y entonces fue que Santo Tomás creyó. Dijo, Señor mío y Dios mío. Y él le dijo, has creído porque has visto. Bienaventurado lo que creen sin ver. Luego, entonces estamos corriendo dos mundos al mismo tiempo. Hay un mundo espiritual que está aquí corriendo espíritus invisibles. Hay también muchos ángeles que nos amparan. ¿Sabes? Y también hay un mundo material. Pero el hombre es un espíritu que está dentro de un cuerpo. Y la prueba está que todo el mundo después que se muere quiere hacerle cosas para ver si lo puede acomodar cerca de Dios, que si vamos a darle luz, que vamos a ayudarlo. Déjeme decirle que hoy te voy a probar que no hay posibilidad alguna de hacer nada por nadie que se muera. Aquí en vida es cuando podemos hacer algo para que nuestros, principalmente nosotros mismos o nuestros parientes, pues tengan una vida eterna y un descanso. Porque yo quiero que sepa que el que muere sin Cristo no tiene descanso. Te lo voy a probar hoy para la gloria de Dios por las escrituras. Entonces, ¿qué decía él? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Sí, hemos sido esclavos. ¿Por qué razón? Porque el diablo, a veces sin cuerpo material para poder vivir en este mundo, pues entonces ideó entrar en los cuerpos de los humanos. Y esto pasó, por ejemplo, cuando Adán hace lo contrario a lo que Dios le había establecido, pues dio lugar a que todo el mundo sabe, todo el mundo lo ha leído. Pero no, quizás no lo han creído, pero es cierto. Él dijo que realmente morirás si tú comieres lo que Dios dijo. No, no lo hagas al hacerlo, pues obedeció al mar y el mar pudo penetrar en la tierra y poner un espíritu en ese hombre y en esa mujer. ¿Qué sucede con todos? Bueno, todos los que fueron naciendo heredaron un espíritu que el diablo puso. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Bueno, que nacemos con dos espíritus. Sí, uno que eres tú y uno que el diablo adicionó en el cuerpo de todos los hombres. En esto te estoy diciendo que no importa que la jerarquía que tú tengas, ni al nivel social, ni al nivel cultural. Todos nacemos con un espíritu adicionado por el diablo, el cual usurpa la personalidad de esta persona. ¿Cómo? Bueno, se va llenando de otros espíritus acorde al medio ambiente donde la persona se cría. El temor de los padres que se lo pasan a los hijos. También hay iniquidades que de los padres pasan a los hijos. O sea que nacemos con una situación tremenda. Es por eso que se aconseja que el hombre antes de casarse, antes de tener un hijo, sea una liberación. O por lo menos reciba a Cristo en primer lugar. Porque si se hace la liberación y no tiene a Cristo, es lo mismo. Porque el diablo no saca a diablo. Quiere decir que una persona para ser libre necesita conocer a Cristo y luego creer en lo que Dios dice. Porque fíjate lo que dijo el San Juan 831. Dijo, si permanecieres en mi palabra. Ya lo habían conocido, pero ahora si permanecieres. ¿Por qué razón? Porque el hombre es trasladado de un mundo material a un mundo espiritual. Lo que te quiero decir es que el hombre nace otra vez. Cuando recibe a Cristo, nace otra vez. Dios le saca a todos los espíritus que pudieron entrar en su cuerpo, aparte del pecado original, que lo esclaviza y permite que otros espíritus entren. Entonces el hombre queda libre y Dios le pone un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo. Más bien sería el espíritu original para que guíe a este hombre y lo haga verdaderamente una persona. Te puedo decir por mí mismo que era un brujo malo, matando gallos, gallinas y pollos. Pero entonces la misericordia de Dios enviando a su hijo a morir hace que el hombre se pueda libertar. Pero no obstante que Dios ganó la batalla, la batalla con Cristo, porque Cristo venció. Porque a veces perdiendo se gana. Como Cristo venció, él dijo yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque todas las personas que están sin Cristo están muertos espiritualmente. Viven el tiempo que Dios le ha dado, porque el que da la vida aquí es Dios. Pero entonces, sencillamente, el diálogo ideó. Bueno, vamos a poner a esta gente a adorarme a mí a través de las misas espirituales y los muñecos que yo voy a poner en la iglesia esa donde están los sacerdotes. Vamos a llamarlo muy bien así. Pero la realidad es una. Jesús hizo el único sacrificio que se necesita para poder ser libre. Libre de cantidades de cosas que ahora mismo quizás tú que estás oyendo esto has querido dejar el cigarro y no has podido. Quizás has querido dejar la droga, el alcohol. Quizás has querido no funicar. Has querido, pero ellos te obligan. ¿Por qué? Porque el único que te puede libertar se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, dicho esto, te debo decir que hay dos muertes. Por eso no has visto que el espiritista se murió. Está viviendo el tiempo de vida. Pero hay una vida espiritual que si sales de este cuerpo, si tú sales del cuerpo y no has recibido a Jesús, entonces sufrirá la segunda muerte. Pero es una muerte separada de Dios. Dios creó un infierno que es para el diablo y sus demonios. O sea, lo que eran ángeles que luego el diablo se quiso hacer Dios y Dios pues lo botó de arriba y con él se fueron la tercera parte de los ángeles, que ahora son demonios, están aquí. Entonces voy a leerte aquí otra de las cosas maravillosas que Dios ha escrito para que el hombre se dé cuenta. Porque Dios lo que quiere es que tú entiendas que el mundo no está formado como tú crees, que tú eres tú y vive y gózate. Sí, Dios quiere que tú te goces y que tú vivas muchos años y que seas feliz. Pero a través de reconocimiento que hay un creador que se llama Jehová de los ejércitos que envió a su hijo morir unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabe qué cosa es vivir eternamente? En esa tierra. Oye bien, porque Dios va a levantar un pueblo dentro de poco. Ya están todas las señales dadas. Guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, hombres que se quieren hacer los poderosos. Mira Cuba cómo está. Mira Cuba cómo está. Lo tienen comiendo ahora semilla de algarrobo. Oye esto. Y el pueblo sigue comiendo la semilla de algarrobo. Verdaderamente. Mira, si tú no puedes salir para la calle porque te den golpe, siéntate a la puerta de tu casa. No vayan a trabajar más. Un paro nacional. Eso es lo que necesita ahí. No se mueva más nada. Y se van a tener que ir. No queda otra. Ya estamos en los finales. Cristo está a levantar su iglesia. Pero claro, tienen al pueblo lleno de espiritismo. Hoy vamos a hablar de los secretos del espiritismo. Te voy a contar cosas que necesitas saber. Dice, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, lo tengo aquí. Dice en el capítulo 18, verso 9 al 14. Dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Oye esto, ¿por qué? Porque es una abominación contra Jehová. Y cualquiera que hace estas cosas, son abominaciones. Por eso es que Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás, dice Jehová tu Dios. ¿Ve? Porque los que están adorando y siguiendo los brujeros, eso irán al infierno. Esto no es un anuncio de malo, te estamos dando una buena noticia, pero la buena noticia es decirte la verdad. Hay un día de salvación. Este es el día de salvación. Este es el día que, ahora, ¿por qué no le podemos echar la culpa a Dios? Porque Dios ha hecho el mundo bien. Ahora, Dios tiene cantidades de personas que la ha hecho en el mundo. Pero si ellos van a adorar al enemigo, entonces Dios los deja, porque él le dio libros al vendrío. ¿Te das cuenta? Entonces yo quiero que te entiendas esto. Hay leyes que están establecidas, que si las violas, ahora mismo, en la forma en que tú estás abriendo, sabe Dios cuántos espíritus hay de demonios dentro de ti. Ellos no son tamaños. Ellos son maneras de ser y obligan al hombre a vivir en la manera que ellos quieren. Ellos son los que están robando. Ellos son los que te llevan a matar. Estos son los que llevan a que esa gente se suicide. Estos son los que enferman producto, que hay leyes que cuando tú las violas, pues sencillamente esto te hace acreedor que una enfermedad X pueda venir a tu vida. Independientemente a que la persona, por su propia mente, por desconocer cómo funciona Dios y cómo funciona el cuerpo que Dios te ha dado para que viva, pues entonces tú mismo a través de la mente, pues te llenas de maldad, te llenas de espíritus, de demonios. Y es tiempo de que se conozca esto. Estamos en los últimos tiempos y la verdad debe resplandecer para que muchas vidas, porque ya los engaños están terribles. Imagínate tú que ahora quieren que los niños se vuelvan niñas. Esto es tremendo lo que está pasando. El diablo se está burlando de la humanidad y de los que gran hombres de estudios que son los que mandan y dicen, también se está burlando de ellos. Y quiero que sepa que cuando salgan del cuerpo van a tener que darle cuenta a Dios. Y eso es terrible. Sea la gloria para Dios. Entonces te voy a decir ¿por qué no es tu pariente el que pasa por el cuerpo del espiritista? La realidad es que nosotros heredamos un espíritu que vive junto con la persona todo el tiempo. Entonces cuando la persona se muere, mira lo que pasa. Gloria a Dios. Esto lo tienes, encuentras en Ecclesiastes capítulo 12. Vamos a leer el verso 6 y 7. Partículas de ella para que sea claro. No quiero demorarme mucho cosa que te aburras. Pero quiero bendecir tu vida. Si prestas un poco de atención. Dice aquí El hombre va a su morada eterna y ¿cómo sucede? El polvo va a volver a la tierra como era. Y el verso 7 dice, el capítulo 12 dice Y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Todo el que muere, oiga bien, con Cristo o sin Cristo. Todo el que muere, su espíritu, regresa a Dios que él es el dueño de todos los, él es el padre de todos los espíritus. Nosotros estamos aquí con un propósito. Te lo voy a decir. Hemos venido a buscar el alma. Éramos un espíritu. Dios nos hizo un cuerpo. Preparó el aparato reproductor de la mamá y el de papá para que se produjera. Y creyó todas las leyes. O sea, que no ha hecho a nadie que tenga las huellas de artilar ni el ADN igual. O sea, que Dios se ocupa de hacerlo a uno a uno. Sea la gloria para Dios. A no ser que, claro, sean himados o sean trihizos. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sabemos que el espíritu regresa a Dios que lo dio? ¿Y quién es el que pasa por la esponita? ¿Quién es? Bueno, lee conmigo en Ecclesiastes capítulo 9. Ya que estás en Ecclesiastes, vamos a ir un momentico al capítulo 9. Vamos a leer del verso 4 al 6. Sea la gloria para Dios. Dice, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo, dice la Biblia, que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en el olvido. Pero también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Te das cuenta? Nunca más. El espíritu del familiar que murió está en el cielo con Dios. Sin ningún conocimiento. Porque el conocimiento, el entendimiento, lo tiene el alma que es la que recibe al nacer. Ese aliento de vida. Es el que te da el alma. Y ahí están los sentimientos. Está la voluntad y está la mente. El alma es incorpórea. Pero nosotros somos trinos. Y también tiene un cuerpo. Aunque hay muchos diferentes cuerpos. Hay cuerpos terrenales. Hay cuerpos celestiales. Hay cuerpos espirituales. Cosa que el hombre que no conoce a Dios, pues lo desconoce. Y entonces vive a lo que ve, al pariente que hizo. Y al otro viejo que hizo. Pero la realidad es que Dios tiene todas las cosas claras en las Sagradas Escrituras. Fíjate bien. Si Dios dice que el hombre cuando muere no toma más parte. ¿Quién es el que pasa por el espiritista? Aquí viene el engaño. Ese espíritu que pudiera pasar por el espiritista. Aunque claro, muchas espiritistas que son mentirosas. Que lo que necesitan son los cuatro pesos que te van a tumbar. Y entonces pues fingen, hacen lo que tengan que hacer. Porque por dinero la gente hacen lo que sea. Ahora bien. ¿Quién es el que pasa por el espiritista? ¿Por qué el espiritista que no conocía al pariente? Ahí está la clave. El espiritista que no conocía al pariente. Ni conocía cosas particulares del pariente. Pues las dice. ¿Quién? El espíritu del demonio que vivía en ella. ¿Cuál es el que heredaste el que usurpó la vida de aquel pariente? Ese es el que conoce todas las cosas. Porque ellos son los que lo obligaron a vivir en la forma que vivió. Es más, es posible que se lo hayan llevado de este mundo. Si la persona lo obedeció al máximo en la droga. Le obedeció al máximo en el alcohol. Lo obedeció al máximo en la ira. Yo recuerdo cuando era niño que decía. No, tú no tienes espíritu para eso. La gente le decía. tú no tienes espíritu para eso. Claro, porque según la persona se va metiendo a la maldad, va adquiriendo diferentes espíritus de malos. Hay hombres, hay hombres que llegan a ser lo más malo que te pueda. Por dinero, no, por circunstancias de poder. Y le gusta mandar y hacer. Y entonces, claro, entran en el espíritu. y entonces ellos son los que viven y hacen que la persona haga toda la barbaridad. También ahora no hay hombres matando a sus mameras, su mujer, sus hijos, y después se suicidan. O a veces no se suicidan, a veces se esconden, porque el diablo, el diablo los delata. El asunto está que la paga del pecado es muerte. Quiero que entiendas esto. Ahora, ¿quién es ese espíritu? ¿Por qué yo te puedo decir a ti que esa persona tenía un espíritu que lo heredó? ¿Entiendes? En el pecado original. Y aparte de eso, el barrio donde se crió, pues adquirió cantidad de espíritus que son malevolos. ¿Entiendes? Vamos un momentico al libro de Mateos capítulo 12. Mateos capítulo 12, a partir del verso 43 al 45. Ahí está el engaño del espiritismo. Dice la escritura. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, oiga bien, anda por lugares secos buscando reposo. Y cuando no lo vaya, dice volveré a mi casa. Oiga esto. Volveré a mi casa de donde salí. Y si cuando llega, le encuentra barrida donde nadie es ocupada, porque dice va y sale, anda por lugares secos atormentado. Porque este es un espíritu inmundo que está acostumbrado a vivir dentro del cuerpo. Al extremo que dice que ese cuerpo es de él. Si cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra, no lo vaya. Entonces dice volveré a mi casa. Si cuando llega para atrás, oiga bien, no ha recibido a Cristo, que Jesucristo te pone un espíritu nuevo que es más poderoso que todos esos espíritus del diablo. Porque el diablo tiene poder, pero limitado. Ellos compraron un tiempo en esta tierra. Dios no lo ha quitado porque Dios tiene leyes establecidas y él no las viola. Esa es la situación. Pero hay ángeles aquí. Ahí está el Espíritu Santo que no va a permitir que el diablo haga lo que tú no quieres que pueda hacer. Por eso te digo, tú puedes venir a Cristo hoy y librarte de toda una serie de situaciones que el diablo te ha puesto en tu vida. Y si mueres así, es triste. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando llega y encuentra que la persona no ha recibido a Cristo, pues sencillamente sale y busca siete espíritus peores que él. Y regresan y entonces se meten dentro del cuerpo a la persona y ya la persona se convierte entonces en un hijo del diablo. Tiene que ser un fenómeno que Dios quiera, porque dijo tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia. Tu misericordia conmigo. Yo no sabía nada de Dios. Yo lo que era un babalado santero, yo no, vamos a aclarar el otro que había aquí, porque el que había aquí, el brujero, el babalado, el palero, ese, el oceanista, salió, anda por ahí tratando de ver cómo puede regresar o haciendo daño a la demás gente, a las familiares, porque cada familia que va al asunto de hacerle la misa en casa de los muñecos, cada pariente que va a hacerle un recogimiento o una elevación, porque el diablo ha creado cantidad de mentiras. No ha creado, sino que tuerce la verdad, porque no creo nada. ¿Me entiendes? Él usa la palabra de Dios a su manera, porque la palabra tiene una espada de dos filos, corta para bueno, pero corta para malo. Si tú haces lo contrario a lo que Dios dice, él tiene derecho legal, porque existe una noche y existe un día, existe un dulce y existe un amargo, existe un caliente, existe un frío. Está establecido de esa manera. Hay una ley que permite que existan las dos cosas, pero Dios te dice, coge el camino. ¿Quién? Jesucristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Si no lo sabía, sépalo. Es necesario buscar a Dios, porque estamos al tiempo de que la trompeta sea tocada. Lo que va a hacer aquí va a ser tremendo, tremendo. La Escritura dice que todo el que esté en Cristo, verdaderamente, oye, si está manejando un avión, si está manejando una guagua, lo que esté, se va, se va, y eso sigue, el aparato sigue solo. Las mujeres que estén embarazadas, oye bien, las que estén embarazadas, las que no se han hecho abortos, porque el diablo también tiene un plan ahora también, de acabar con los muchachos. Bueno, siempre lo ha tenido. A Jesucristo lo quiso matar. Allá en Egipto también quiso matar a todos los varones que nacieron. Y ahora están tratando de, bueno, por ahora si no lo pueden matar, quieren convertirlo en mujer de chiquito. Que tú te llamas Juancito, ahora te llamas Juanita. ¿Qué es esto? El diablo está, oye bien, suelto, haciendo todo lo que pueda en estos últimos tiempos. Entonces quiero que tú entiendas. Cuando el espíritu del mundo sale del hombre, el hombre sigue viviendo. Quiere decir que el espíritu del hombre sigue en el cuerpo. Ahora, es necesario que tú entiendas esto. Dios quiere bendecir tu vida. Mira, no existe el purgatorio. El purgatorio es el lugar donde la gente cree. Hay esta película, eso. Dios que se murió y entonces va a un lugar donde va a ser tratado de una manera para que cumpla con los requisitos que Dios. Eso es mentira. Dios lo para que te mueras creyendo que existe el purgatorio porque lo que va es para el infierno. Oye bien lo que dice la palabra es la que lo dice. El que no reciba a Cristo va al infierno y te voy a mostrar cómo está el infierno. Vamos un momentico, vamos un momentico ahí al libro de Lucas. Esto nos lo dejó Dios con el propósito de que pueda decirte ciertas verdades. Él lo dijo, conocerás la verdad y la verdad hasta la línea. Si la crees. ¿Con qué dijo? Ir y predica el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La buena noticia que te estoy dando ahora, aunque es un poco fuerte, pero es necesario que te confrontes con la realidad que está pasando. El tiempo se está cumpliendo y es necesario que las personas conozcan cuál es el engaño. El diablo es un mentiroso y si le haces caso, aparte de que te da una vida triste aquí, porque déjame decirte, hay muchas personas sufriendo ahora mismo. ¿Entiendes? Sobre todo mentalmente. Él acaba con la gente. Vamos a ir a Lucas capítulo 16. Y aquí hay una versión donde Dios habla del infierno. ¿Ves? Y con las personas, ¿qué es lo que puede pasar? Para que nos demos cuenta. Gloríficate, Jehová. En el verso 19, las escrituras nos dicen que enseñaba. Oye, bien, Jesús mismo estaba hablando en esta, en esta, en este pasado, en esta palabra. Dice, había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con espléndide. También había un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Oye, bien, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Y aún los perros venían y las mían sus llagas. Aconteció que murió el méndigo. Oye, esto murió el méndigo. Su cuerpo fue a polvo. Si no, lo quemaron. Yo no sé si Dios tendrá bien el asunto ese de quemar. Pero bueno, dice el polvo vuelve a polvo como era. Y el espíritu que Dios le dio a ese que es a ese méndigo fue a Dios. Ahora fue llevado al por los ángeles. Sabe que hay ángeles que están pendientes aquí. Dios te defiende, te ayuda. Depende porque conoces tu mente, conoces tu entendimiento. Aquí no hay nada. No hay nada que esté encubierto delante de Dios. Dios está en todos los lados. Te lo voy a mostrar ahorita. Dice aquí fue llevado a polvo sángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Yo quiero que te entiendas esto. El seno de Abraham es un lugar que ahora mismo está vacío. ¿Por qué? Porque en ese lugar era donde eran recogidos todas las personas que morieron durante todo el tiempo. Oye, bien, porque para subir al cielo había que esperar a que Jesucristo los limpiar y los lavara por sangre. ¿Te das cuenta? Eran escenas. E hizo Dios dos levantadas especiales, el Elías y el Noh, porque él tenía excepción. Pero todos los demás estaban en escena ahora esperando. Y este es donde el diablo le ha hecho creer a las personas que ese es el purgatorio. Hoy está vacío porque cuando Cristo murió, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y ya bien, él por la misericordia de Dios le predicó a los que no habían creído cuando no él hablaba. Esto se encuentra en 1 Pedro capítulo 3 a partir del verso 18. Puedes leerlo. Pedro capítulo 3, verso 18 en adelante. Jesucristo fue y les predicó todo el que creyó en Jesucristo. ¿Quiénes? Los que habían muerto. Lo que entonces tienes que entender es que hay un cuerpo espiritual. Entonces dice la escritura que en el Hades, en el Hades es el infierno. ¿Ok? Alzó sus ojos. Estando en tormento. Oye bien, estaba atormentado el rico. No porque era rico. Es que no tuvo misericordia. Dios quiere que tengamos misericordia, que nos amemos unos a los otros. O sea que toda esta gente que están inventando leyes y cosas que están contra la humanidad, realmente están siendo, oye bien, llenos de demonios que son los que están funcionando en los cuerpos de toda aquella gente. Claro, le da poder y le da cosas y lo hace y lo obliga a hacer daño a la humanidad. Siempre que digo algo de esto, me acuerdo de un hombre que está hablando de la televisión últimamente, que dice había que decirlo y te lo dije. Gloria a Dios. Yo le doy salud y vida. No sé quién será, cómo será, pero no sé su vida. Pero la frase está muy, muy interesante. Porque hoy se está cayendo, se está cayendo, se están cayendo muchas cosas, mucha gente que supuestamente deben hablar. Están callados. E inclusive te digo a ti, cristianos, que Dios lo saca de lo más profundo del abismo y no son capaces de testificar porque ahora quieren figurar como que eran buena gente, que era doctor. Yo era un brujo malo. Nací allí y Dios, oye bien, le plació salvarme. Fui un podiosero por las calles. Me recogió de una esquina sin zapatos, sucio, harapiento, solo que tenía miles de pesos en el bolsillo y miles de pesos en un barco. Que me lo había dado ya lo que todo me lo quitó. Gracias a Dios. Porque ahora lo que tengo, alabia esa moranda casaña. Me lo ha dado Señor. Gloria a Dios. Entonces dice, este rico dice, viendo a Lázaro en el seno de Abraham, le dijo padre Abraham, porque Abraham tuvo muchos hijos. Tuvo el legítimo, que era Isaac, pero también tuvo Ismael con la criada, que luego la hubo que botar la de la casa, porque se quería ser la señora. Pero aparte de eso, después que Sara se murió, tuvo otra mujer llamada Setura y tuvo con ella seis hijos. Quiero que sepa que la escritura dice que el hijo legítimo no hereda junto con los otros hijos, aunque haya morro. ¿Me entiendes? Lo dice Dios. Entonces dice aquí que Abraham le contesta, dice, pero yo lo que quiero que tú notes es esto. Él alzó sus ojos, ya estaba muerto, y viendo a Lázaro en el seno de Abraham, pues le dijo, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me lo pase en la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjate lo que está pasando después de muerto un individuo que no tuvo verdaderamente no tuvo misericordia. Existe algo después y todos sabemos que después, porque si tú estás haciéndole ahora a una misa a un pariente que se murió, quiere decir que tú sabes que hay un mundo espiritual que existe, pero no es la forma que el diablo te ha hecho encender. El que pasa por la espiritista es el demonio que vivió en ella toda la vida, el cual usurpó su vida, usurpó su personalidad acorde al medio ambiente donde se creó quizás los padres de economía. Es mucho que hablar de esto, pero quiero ser lo más breve posible y más conciso para que te des cuenta que es tiempo de meterte con Cristo. Si es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de acercarte. Yo voy a hablar por ti si te lo deseas en esta hora, glorífica. Entonces le dijo, mira, rico, tú tuviste bienes en tu vida y lo haces mal. Ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado allá, pero no quiere decir que ese es el purgatorio. Lo que pasa es lo que te expliqué, nadie podía presentarse delante de Dios si no era lavado por la sangre de Cristo, que es la que te limpia. Porque cuando tú recibes a Cristo, Dios te saca toda una serie de espíritus y te hace un proceso de hacerte un hombre nuevo porque realmente naces otra vez. Y todo el que se ha hecho el llamado santo y idolatra sabe que le dicen que acaba de nacer en la santería. Es más, te hacen un mitad que representa un acta de nacimiento. Hoy murió el niño Omitole, hijo de Changó y Yemayá. ¿Entiendes esto? Y el espíritu que tú tienes ahora que lo coronaron ahora, el demonio que estaba dentro de ti es el que recibe la corona y empieza entonces a decirte no comas esto, no hagas esto. Cuando te lo haces, él puede apretarte para que te sientas mal y ahí no están en miedo que no quieren botar la cazuela. Eso es cazuela, es nada. Palo, piedra, cemento que lo hacía yo, compraba el cemento en la ferretería. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Entiendes esto? Es un engaño. El ídolo nada es. Claro, detrás de ese espíritu, no dentro, detrás de ese amuleto hay un espíritu que tiene derecho legal sobre tu vida porque tú lo recibiste. ¿Me comprendes esto? Dios quiere que ilumine tu mente. El rojo. Entonces el asunto está que la única salvación se llama Cristo, no solamente para vivir eternamente, sino para vivir en este tiempo con salud y vida. Él me resucitó de mi muerte. Estoy aquí dándote este mensaje porque soy un testigo del poder de Dios. Yo no quiero alargar este mensaje. Quiero que tú entiendas quién es. Ahora, te debo decir que en la misa que hacen en la iglesia de los muñecos es otra mentira. ¿Sabes por qué? Porque todos los años tienen que hacer lo mismo. Quiere decir que no quites pecado. Porque si Jesucristo hizo el único sacrificio, no hace falta un sacrificio más. recibe a Jesús y él va a cambiar tu vida. Tú no te tienes que volver en nada. Si Dios quiere ponerte a hacer algo, él lo va a hacer igual que tú te han puesto a hacer cantidad de cosas los demonios que viven en cada uno de los hombres y las mujeres. Porque yo fui un víctima también. Lo que pasa es que como trabajaba con los demonios, ¿sabes por qué? Porque un babalado tiene 256 demonios que trabajan con él que son los que dirigen el oráculo de Ifá desde Jehovia hasta Aracún. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Entiendes esto, amigo? Dios quiere bendecir tu vida. No hay quien pueda hacer nada por ti después del muerto. Ahora es el tiempo. Este es el tiempo de la salvación. Este es el tiempo que Dios te ha dado para que si tú estás oyendo este mensaje es porque Dios quiere que te bendecir tu vida. Seguiré hablando en otro momento. Ahora quiero orar por ti. Donde quiero que si estás manejando, si estás en la casa donde estés, siéntate un momento, párate como tú quieras y levanta tu mano derecha y repite conmigo. Padre Santo y Padre Bueno, yo reconozco que soy pecador y yo recibo a Jesús como mi único salvador y yo me arrepiento de todos mis pecados. Di Jesús, di Jesús, entra en mi corazón, cambia mi vida. Yo soy tuyo y tú eres mío y solo a ti serviré. Gracias, Señor. Puedes alzar tu boca y decir, soy salvo. Dios te va a dar entendimiento para que comprendas que hoy has nacido otra vez. Tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Hay fiesta en el cielo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que comprendas que solo Jesús tiene la salvación. Gloria al que hay para siempre. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si has recibido esta oración, llámame 305-776-1549. Si no te contesto el teléfono, es que estoy haciendo otro mensaje atendiendo personas estudiando clases por internet. Tenemos un programa radial que se llama casadeliberacionradio.com. Dios le bendiga. Y nos veremos próximamente nos veremos próximamente en otro tipo de déjame pagar esto para determinar la salvación. Dios le bendiga.